La Guarda en un Coyer La Guarda en un Coyer Ella doy yo mi sangre y mi vida Lo mismo que el bravo le envírala a Dios No hay otro pueblo más macho Que el pueblo gadracho Del cual vengo yo No hay otro pueblo más macho Que el pueblo gadracho Del cual vengo yo La Guarda en un Coyer 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 La Guarda en un Coyer